quiero amigos porque andamos otra vez una vez más con el chore salado ahora vamos a hacer vamos a preparar un cevichore un cevichore aquí en culiacán sinaloa de donde es originario bueno el mejor marisco que se que se sirve frío culiacán mazatlán tiene fama de ser el mejor aquí mi compa el chore se va a descachar ahorita con un cevichore y un yo me voy a descachar con una guachilito a no perdón unos callitos de lovina viejo a mi estilo también a ver qué tal aquí está todo el kit compramos las cosas pues ya picadas para que no sea tanto de madre andar picando y andar tirando cáscara y la chingada aquí está y pues a mí en lo particular me gusta más la lobina y el ceviche de lonja de mojarra que que los camarones a mí en lo personal no cada quien lo puede hacer como quiere y pues aquí está todo el verdurero que se quedamos a picar ahorita y pues no puede faltar todo lo demás que se ve ahí vamos a hacer preparativos y volvemos la lonja la lonja ya de mojarra bien picadita bien lavadita que está haciendo este compa chore estamos haciendo lo que se puede llamar partir los limones partir los limones a que buen limón viejo delgadito de cascara delgadita y jugoso para después es primero en un vaso no seguro así es cierto ok seguimos ay 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 vamos a ponerle pimienta de una vez se por la pimienta oh qué bien qué buen sazón va a agarrar esto compa con la pimientita así así bañadito bañadito sé generoso sé generoso con la sal también ser generoso ser generoso no pasa nada porque si se te llega a pasar la mano tú lo puedes complementar o te le puedes quitar el mal sabor o el sabor salado con con todo lo demás que le pones con el tomate con la cebolla ay se me fue el anillo me lo voy a quitar un pequeño una pequeña bronca aquí de se me fue el anillo a la mojarra con los callos de lovina el mismo jale el mismo jale cómo va a ser ella así agregó el compa iván también ahí cómo vas con el favor activo chores ok la sal hay que ser generosos llores generosos generosos con la sal ya te dije tomó con ningún problema no se te pasas de sal ahora vamos a agregarle el limón vamos a agregarle mi timita porque tenemos que partir para los dos más limón chores y quesitos esto para que se vaya curtiendo que vamos a hacer es un vídeo donde estamos haciendo todos los preparativos todo el rollo como hicimos este ceviche de pescado y estos callos de lovina pero pues se nos descargó la cámara estamos haciendo todos todos ahí se los presento ahorita le decimos qué tal qué tal sabe se ayudó el compa chores al lado que se rifó con el ceviche y yo con el aquí con los callos de lovina ahorita le decimos en qué quedó todo y les ponemos un vídeo pronto en youtube para que vean cómo lo hicimos hasta donde pudimos alcanzar a grabar salen ay diosito santo y que no falte el acompañamiento musical vámonos señores gusto en saludarles bonito domingo para todos bye si pues aquí estamos pues vamos a hacer una broma aquí a a mi hermana a su hermana porque ella siempre defiende a mi sobrino y mi sobrino duerme hasta las 4 o 5 de la tarde el hijo de la chingada huevón y pues ella es una mamá sobreprotectora que no le gusta levantarlo le lleva la comida a la cama le da le pone toda una bandeja de plata entonces el chore quiere hacer una broma se le ocurrió una broma y está buena ¿en qué consiste la broma? si bueno si bueno buenas tardes si pero lo que nosotros pensamos es que a ella ahorita son las son casi las 3 de la tarde lo que nosotros pensamos es que a ella pues le va a dar vergüenza decir que está dormido entonces vamos a ver qué inventa y esta broma va a ser para beneficio de ellos y aquí no lo tengo que agregar yo pues entonces a ver qué sé yo pero pero Toña Clarice no wey en todo momento acá con respeto sí bueno buenas tardes Doña Clarice no tanto bueno puede ser pero es que parece que tienes catarros wey y aparte ponle altavoz para que se oiga 6-6 parece que tienes catarros wey parece que tienes catarros wey chaya no 6-6-7-3 6-6-7-3 28 51 altavoz es verdad sí buenas tardes buenas tardes Doña Clarice ¿Quién habla? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? habla Jesús no está Carlos chica de su madre voy a colgar eh no oiga oiga es que soy amigo de Carlos soy el Jesús ¿Quién es Jesús? Jesús Rogues ¿Eh? pásame Carlos pásame pásame ah pichas yo ya estuvo a otra bala Jesús Rogues ¿Qué es eso? es... es un apellido alemano Jesús Rogues ¿Qué es eso? no 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 eres que me acabele mi tema aire mi tema aire pero ahora yo voy porque este güey se me escucha la voz pero mi tema aire te van a volver a decir me No, no, no. Se ve la tarde. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Si, bueno. ¿Qué onda? Buenas tardes. ¿Qué pasó? No mames. ¿Qué verga? Todos lo conocen a ver. Pues no, nada, nada. Nada de acuerdo. Eh, wey. Es que no se ve cambiar la voz. ¿Por qué? Pues tiene la voz de Pito de Carrizo. Eh, wey. Tú no sabes cambiar la voz. No, no. ¿Sabe por qué? Me tiene agregado. No, no. Dice desconocido ahí, wey. Pásame otro mundo. Pásame otro mundo. No corte, no corte, no corte. Vamos a hacer bromas. ¿Alguien de quién? Alguien así, alguien, alguien. Es de mi mamá. No, 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 no. A ver, pues ahí te voy a enseñar donde me tiene. Esa no salve de bromas. Eso no. Eso no. Esa ya no salve de bromas. Seis, seis. No, pero, papá. Vamos, pues tú lo censuramos, los números. Porque ahí puede salir. Seis, siete, uno. Seis, uno. Dos, doce. ¿Qué le decimos? ¿Qué? Si se encuentra la Matilda. La Matilda. No, no, no. Otra, no. La Matilda es la perra. De la casa. Se encuentra la Matilda, wey. Matilda Gutiérrez, Matilda Gutiérrez. Matilda Gutiérrez. Matilda Gutiérrez. Matilda Gutiérrez. Matilda Gutiérrez. Si, si, bueno. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, le quería preguntar si no se encuentra Matilda Gutiérrez. ¿Eh? Matilda Gutiérrez. Bueno. Si, bueno. Me oye. Bueno, bueno, bueno. No. Evo, y luego si me eche la voz conmigo, yo no quiero que... Le voy a echar la voz con ustedes. No, es que el choro ya puso la voz como era, pero ya sabes. No, no, no. Es que el choro no sabe cambiar la voz. 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 ¿Cómo no, wey? El choro famoso. Puede que el choro no sabe cambiar la voz, tío. Si la cambié, venga. A ver, a ver, aquí hacemos uno. Que metió en mi madre. Fierro, fierro. Usted. ¿A quién puede ser? ¿A su mamá? Piensa, piensa, piensa. No, tóqueme esta. Tóqueme esta. ¿No? Si, bueno. Bueno, dígame. Oiga, ¿usted toca? Bien. Ah, pues tóqueme esta. Jajaja. 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 Pues ahí les va. La historia del geek. Y es merídica, ¿eh? Como dice mi compa Marquitos. Saludos pa' La Palma. Nabolato. Sinaloa, señor. Oh. Van a bailar sabroso el baile que compuse por allá. En la selva la candona. Para todas las personas. Una parvada de abecillas que miré pasar por ahí. Se trataba de pericos. Eran verdes y con picos. Cuando de pronto que uno de ellos se me acerca. Al verlo me puse alerta por si me quería atacar. Pero vi que era mansito. Muy simpático y bonito. Me quedé con el perico. De nombre le puseyico.